10 autores españoles de cómics que no puedes perderte. Hoy en día, los dibujantes españoles se encuentran en todo el mundo, y están activos en los mercados americano y europeo. Desde la talentosa primera generación que se atrevió a cruzar el océano con sus dibujos, hasta las nuevas generaciones. Os dejamos con una lista de autores españoles de cómics a no perder. Alfonso Azpiri. Francisco Ibáñez. Purita Campos. Francesc Cap de Vilamax. David Aja. Jordi Lafebre. José Luis Mummuera. Albert Montéis. Sergio Aragones. Javi Rollo. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.